Bienvenidos a la asignatura Vibraciones. Es un curso electivo de especialidad que se ubica en el noveno periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. No es prerequisito de ninguna asignatura. Con este curso se desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales, el ingeniero y la sociedad y gestión de proyectos. Y en un nivel intermedio, la competencia transversal, medio ambiente y sostenibilidad. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de las vibraciones y oscilaciones libres. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el comportamiento de las vibraciones de uno o varios grados de libertad para la solución de diferentes sistemas vibratorios complejos que se presentan en el campo de la ingeniería mecánica. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.